Hola Ricardo, ¿cómo te va? Bien, bien, buenos días, muchas gracias por estar en la localidad de Catriló. Bueno, contame cómo está Catriló, ¿están recorriendo empresas ahora con Ariel Rochenberger? Sí, la verdad que bueno, ya como diputado electo, Ariel, un amigo, la verdad que siempre estuvo presente en Catriló, estamos recorriendo las empresas, estas empresas tan importantes que son como la Tirigoyen y gente de La Pampa, y a su vez estuvimos recorriendo el instituto privado y la parte del hospital que se está haciendo la ampliación y eso, y como siempre digo, bueno, Ariel que siempre ha sido un funcionario que ha estado presente ante la solicitud nuestra, así que bueno, realmente uno se siente orgulloso de tener los funcionarios que realmente recorren la provincia de La Pampa y bueno, y atienden la necesidad de los intendentes. Bueno, hablabas de empresas muy importantes recién, ¿no? ¿Cuántos empleos generan en la localidad las empresas que tienen ustedes? Y hoy las tres empresas grandes que tenemos nosotros están alrededor de los 700 empleados, sumándole ahora a la YPF nueva que se inauguró hace poco también, que está casi alrededor de 60 personas también trabajando, directa e indirectamente. La verdad que Catriló es un pueblo donde hoy en día está generando mucho empleo, en el cual hay vecinas localidades y vecinos de otras localidades que están trabajando en Catriló, por eso tiene un movimiento, como te digo, económico y bueno, y lo laboral también, ¿no? Que no solamente de La Pampa, también de Provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Están con pleno empleo ustedes? ¿Cómo? ¿Están con pleno empleo? Sí, sí, la verdad que sí, es muy poca la desocupación que tenemos, lo que es la obra pública también, estuvimos con, ahora estamos con la ampliación del hospital, que se generó empleo, con las cloacas también, que realmente también eso lleva una cantidad de empleo, con las viviendas que estamos haciendo también genera empleo y por eso te decía, bueno, y la parte privada también genera mucho empleo, que siempre resaltamos nosotros, igual fue uno de mis lemas, es trabajar los públicos con los privados para generar esto, el movimiento económico y laboral dentro de la localidad. ¿Cuántas viviendas entregaste en tu gestión? Y yo voy entregando 60 viviendas, y tenemos 40 más para entregar, que vamos a ver si las podemos entregar antes del 10 de diciembre. ¿Y cómo está, cuánta gente tenés anotada, cuánta gente necesita? Nosotros tenemos alrededor de 120 personas anotadas, en el cual también una herramienta importante del gobierno nacional fue el Procrear, que realmente tuvimos casi 42 Procrear en la localidad de Catuló, eso también llevó a disminuir la inscripción dentro del listado del IPAP. O sea que bajó muchísimo en estos cuatro años. Sí, la verdad que sí, ha bajado mucho, y bueno, hay muchas posibilidades dentro de Catuló, por eso te digo, las empresas también colaboran con sus empleados, dándole algún tipo de crédito y eso, para que también se pueda hacer su vivienda. Ustedes también tienen la Ruta 5, que es de paso impresionante. La verdad que sí, acá, como te digo, Catuló, al ser el primer pueblo sobre la Ruta Nacional número 5, la verdad que es importante el movimiento que hay. No por algo YPF puso a la estación de servicio sobre la Ruta Nacional número 5, a la entrada de la provincia de La Pampa, eso también conlleva que, bueno, realmente vos pasando por la Ruta 5 te das cuenta de la inversión que se está haciendo en Catuló, en un punto estratégico. También tenemos el tren, que es algo importantísimo, que viene de Rosario, Bahía Blanca, y Bahía Blanca, Rosario. En Catuló está uno de los puntos centrales, donde se hace todo el abastecimiento de lo que es el tren. Así que, bueno, realmente el movimiento que tiene Catuló es sumamente importante, y bueno, sabemos que en pocos años Catuló va a estar terminando siendo una de las ciudades. ¿Cuántos habitantes tiene hoy? Catuló hoy alrededor de 8.000 habitantes. Estable, y bueno, y obviamente que hay muchos vecinos que van y vienen a diario, que eso también lleva el movimiento en la localidad. El tema de seguridad, porque así como está toda esta buena, también está la ruta que cada tanto incautan droga. Sí, la verdad que, bueno, el trabajo que hace la policía, tanto en el puesto caminero como dentro de la localidad, trabajamos, por eso digo, en conjunto. Nosotros tenemos casi 30 cámaras puestas, ahora vamos a sumar más cámaras. Eso nos lleva también a que, bueno, también crece el pueblo y también tenemos que estar atentos a la seguridad, ¿no? colaborando nosotros, obviamente con la policía. Futuro de Delfino, ¿cómo seguís? No, uno obviamente va a seguir trabajando hasta el día de diciembre acá en Catuló con todos los proyectos y eso. Y bueno, después veremos. Yo soy un soldado del peronismo y bueno, donde me toque estar voy a estar trabajando, sea para los vecinos de Catuló, como siempre lo voy a hacer, siempre lo hice, y bueno, y también para todos los vecinos de la provincia de La Pampa, que también muchas veces me ha tocado gestionar a algunos colegas, algún tipo de proyecto y eso, así que bueno, a disposición de donde lo desponga el partido. ¿Cómo ves estas elecciones, todo lo que está pasando ahora? Yo creo que bien, la verdad, que el compañero Massa realmente ha hecho una elección importante, donde nos hemos puesto a trabajar, creo que se han limado pereza en todo sentido, y bueno, creo que estamos, hay que redoblar la apuesta y todo, pero creo que realmente es la persona que nos puede llegar a sacar de esta situación que estamos viviendo en el país. Por eso ahora en la reunión que tuvimos con las empresas, con los empresarios, realmente ven en él el futuro, porque es una persona que realmente apuesta a lo que es la producción, a las pymes, y que creo que son los motores de la economía de los pueblos. ¿Y cómo ves el arreglo Millet, Bullrich, Macri? No, yo creo que para mí es bochornoso eso, porque bueno, vos creo que tenés que tener, en ciertas personas, en lo personal tenés que tener código, cuando te tratan de distintas cosas, no podés venir del día para otro, borrarlo y estar como, creo que esos son acuerdos que a la primera situación van a terminar, además que eso no es algo personal, fueron Macri, Bullrich y el vice de Bullrich, el resto creo que realmente Millet ha tocado al radicalismo, un partido histórico no lo puede ningunear como lo ninguneó, creo que en eso realmente felicito a aquellos radicales que realmente están enojados por los comentarios que ha hecho Millet, pero bueno, creo que no tiene mucho futuro, además que no tiene una propuesta coherente, porque trata a los jubilados, la salud pública, la educación, todas esas cuestiones que realmente nosotros como el peronismo siempre ha tenido esa necesidad.